Seguimos presentando distintas alternativas de la Peña de los Saloncitos que se va a realizar del 20 al 24 de mayo en el complejo Teco B. Potí y conversamos con algunos de sus invitados especiales. Participando en esta nueva Peña de los Saloncitos, Julio Cáceres. Bueno, sí, muy contento de poder acompañar este emprendimiento tan feliz para nuestra cultura. Creo que esta disposición de los Saloncitos de ofrecer todos los años esta Peña que reúne un montón de cosas que los correntinos verdaderamente nos merecemos. Y este año con ese cambio de escenario que por supuesto es magnífico. Los de Ima Guarei, Julio Cáceres, los clásicos, los consagrados que acompañan a esta Peña. Bueno, por supuesto, participando de todo lo que tenga que ver con nuestra música y por supuesto acompañando la alegría de estos amigos. ¿Participaste de todas las Peñas? Sí, no, creo que en algunas hemos faltado, pero en las últimas tres seguro. Bueno, Mandaché presente en esta sexta edición de la Peña de los Saloncitos. Estamos presentes, mirá. Estamos, sí, por supuesto. Contentísimo de que nos hayan llamado otra vez. Siempre fuimos a todas las Peñas y venir a apoyar un espacio donde podamos encontrarnos otra vez con la gente chamamecera. O sea que muy contento de que nos hayan convocado. El nuevo escenario seduce además. Sí, 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 me parece una expectativa, un salto muy grande, muy lindo. Una gran expectativa. ¿Cuál va a ser el repertorio de Mandaché para esta Peña? Bueno, nosotros estamos en plena reestructuración del grupo, pero ya andando. Y ojalá que lleguemos con cosas nuevas que estamos armando. Tenemos un disco en vista con la nueva formación. Y a ver que sería muy buena oportunidad también de que apuremos las cosas para que podamos mostrar ese día, ¿no? Que el público apoye seguramente. Absolutamente, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!